Guillermo Martini, que es el director del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, que es el RENATEA. Muy buenos días, Guillermo. Juan Martín te saluda desde el aire de la M1440. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Bueno, también el gusto es nuestro y agradecemos que le tomes unos minutitos para tomar la palabra aquí en el aire de la M1440. Bueno, sí, la verdad es que estamos gustosos de hablar con ustedes, creo que vinculados al tema de este programa de estímulo a pequeños productores de Granario, ¿no? Ajá, sí, sí. El motivo del llamado era para tener una palabra autorizada sobre este estímulo que parece que va a alcanzar a varios productores, muchos de ellos medianos y pequeños productores de todo el país. Y bueno, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, lo primero que tenemos para decir que esto es parte importante de una serie de medidas que en realidad viene tomando el Gobierno Nacional en función de la segmentación de los pequeños productores. ya el año pasado, en el marco de un programa llamado Se Paga, que era la devolución de derechos de exportación a productores de trigo, un beneficio para 10.000 productores por 370 millones de pesos, cosa que no se publicó ni se publicitó demasiado. Una línea de crédito específico para productores de soja de menos de 600 toneladas, con tasas subsididas por agricultura. Había un régimen de recomposición del productor lechero en donde, digamos, los productores pequeños y medianos hasta 2.900 litros de leche venían estando muy afectados por la disminución de lo que es el precio internacional de la leche en polvo, que cayó el 60% en el último año y que hacía que las grandes empresas descargaran sobre los pequeños y medianos productores esa caída, de manera perversa, mala diría yo, porque en realidad el grueso del consumo de leche es consumo interno, con un consumo interno que no había caído. De cualquier manera, el gobierno nacional, a través de una resolución, en la 34 del 2015, recompone con 30 centavos por litro de leche a los productores que tengan menos de 2.900 litros de leche por día. Y después una serie de medidas vinculadas a otorgar los permisos de exportación a todo el sistema cooperativo que garantizaba, en el marco de que el cooperativismo garantice que los productores van a recibir el precio lleno de lo que corresponde por el precio internacional, cosa que no estaba pasando por posición dominante de muchas empresas concentradas, de multinacionales que se paraban arriba de la demanda y les pagaban menos, digamos. Esta medida que se aprueba ahora, que es un programa de estímulo a pequeños productores, es una segmentación que involucra 2.500 millones de pesos, que es la evolución de retenciones que se paga, que pagan los pequeños productores de hasta 700 toneladas, e implica una disminución de las retenciones del 50%, por lo menos, de lo que están pagando actualmente en los distintos rubros. Y con un sistema sencillo, porque a partir de estar encriptos se les reintegra directamente en la caja de ahorro o en su cuenta corriente el monto correspondiente mensualmente a lo que declaran como producción de granos, ¿no? El 20% ya se va a pagar ahora el 15 de abril, el primero. Y el resto se va a ir pagando a medida que vaya entrando la plata por las retenciones a la medida en que, bueno, se hagan los negocios de exportación. Esto, digamos, el otro impacto importante, lo otro que revela la importancia del tema es que, bueno, aproximadamente en la pampa húmeda, los productores básicamente de cereales y oleaginosos son poco más de 60.000, y, bueno, esta es una medida que va a alcanzar al 70% de estos productores, más de 46.000, que a la vez son los que producen el 12%, digamos, unas 13 millones de toneladas son producidas por estos productores. Entonces, si bien las críticas dicen que es poco porque representaría entre un 4 y un 5% de las retenciones totales, lo que sí es una medida que está favoreciendo, devolviéndole el 50% de las retenciones que pagan al 70% de los productores. Entonces, bueno, marca una clara política por parte del gobierno nacional de salir en apoyo y en auxilio de los pequeños y medianos productores que también están afectados especialmente porque no hay que olvidarse que el mercado internacional de commodities en general, tanto de soja como de petróleo como de cobre como de todo, se ha derrumbado a nivel internacional y hoy los cereales, por ejemplo, están entre un 25 y un 30% por debajo del precio que tenían hace 6 meses, ¿no? Ahora bien, marcás estas políticas agrarias y agropecuarias a nivel nacional, ¿cómo ves este acercamiento, este nuevo acercamiento de la Federación Agraria, cosa que hace un par de años estaba en otra sintonía, sosteniendo una de las patas de la mesa de enlace? Bueno, Federación Agraria siempre tuvo, a lo largo de su historia, reivindicaciones específicas y propuestas concretas de apoyo a sus pequeños y medianos productores. Federación Agraria, de la mano de su presidente Buzzi, había abandonado estos reclamos de cuestiones puntuales y concretas de segmentación y de apoyo en función de un acuerdo político con los sectores concentrados, el hecho de tener una nueva conducción que retoma los postulados históricos y que apuesta, vuelve a apostar al diálogo, digamos, ¿no? Hace que en poco más de 3 meses logren una serie de medidas como la de esto que Bení describí anteriormente, como la recomposición del tema de leche, que no es menor, salen a decir, es menor, es menor. Yo creo que si alguien dice que es menor 2.500 millones de pesos es porque le va muy bien, digamos, no 2.500 millones. A los que se suman que hace poco tiempo se aprobó la ley de agricultura familiar que también hay una propuesta de apoyar a los más pequeños todavía que involucra otros 1.500 millones de pesos, o sea, el gobierno está anunciando 4.000 millones de pesos específicamente para un sector mayoritario en número, minoritario en volumen de producción, pero que tiene un altísimo impacto social, económico, sobre los pueblos, sobre las localidades, sobre la ocupación del territorio, digamos, sobre la familia. Entonces, digo, me parece que esto avanza muy claramente en un sentido muy positivo y entonces, bueno, ahí nosotros estamos muy contentos y festejando esto porque seguramente es parte de lo que va a seguir pasando, en más, en concreto, Federación Agraria ha sido invitada a participar ahora con formar mesas en donde se van a analizar la situación de crisis y medidas concretas para los productores de pera, de manzana, de uva, etcétera, que son producciones que también están muy afectadas porque, bueno, el mercado internacional se ha derrumbado, ¿no? Siguiendo, Guillermo, esta línea de, bueno, de las políticas y de los proyectos, y hablando particularmente, obviamente, del Renatea, hay un proyecto de Renatea que se llama Campo, con N, ¿verdad? Sí, no, no es un proyecto del Renatea. En realidad, yo, digamos, soy titular de una corriente política sectorial que ya tiene cuatro años, se lanzó hace cuatro años en UNAPAR con Cristina Quíner y que somos gente que provenimos del sector agropecuario, pero hay productores, funcionarios, técnicos, trabajadores rurales que, por un lado, defendemos y apoyamos a este gobierno en función de sus políticas y, por otro lado, nosotros hacemos propuestas concretas, muy concretas, de políticas de Estado para que, digamos, hacer un aporte al gobierno, después políticas que, proyectos que el Estado, que la presidencia toma o no toma en función de la oportunidad, el mérito, la conveniencia que vea, pero sí, digamos, no es el Renatea, nosotros somos Campo como corriente sectorial, yo, aparte de ser, digamos, director general del Renatea, que se encarga desde el punto de vista de la gestión oficial del registro y de los trabajadores rurales, soy titular de una corriente sectorial política que se llama corriente agraria nacional y popular, con N, Campo. Campo, exacto, y con N. Guillermo, este es un año electoral, a partir de agosto tenemos las elecciones, las primarias, después vamos con los generales, y seguramente los pronósticos, dependiendo de las encuestas y dependiendo de la voz del mensajero, obviamente irán cambiando los pronósticos en base a lo agropecuario. ¿Qué pronósticos pueden hacer desde el Renatea para toda la actividad que involucra a lo agropecuario? Mirá, pero el pronóstico es muy difícil, yo creo que acá hay enfrentamientos de dos modelos concretos, un modelo como el que implementa el gobierno actual, en donde el sector agropecuario es parte integrante de un modelo económico que integra la totalidad de la República Argentina, y donde el campo en general aporta un volumen importante de dinero que se redistribuye a través de los fondos especiales en las provincias para obra pública, para infraestructura, y a través de los planes de gobierno en cuanto a asignación universal por hijo, la jubilación a 6 millones y medio de personas, a 3 millones y medio de personas que completan los 6 millones y pico de jubilados, todas las medidas de corte, el progresar, el procrear, etc. Esto está saliendo del superávit de gobierno, parte de estos fondos vienen de las retenciones. Los que plantean la eliminación de las retenciones y la liberación del campo en realidad están planteando o bien que se va a suspender todo esto de lo que estoy hablando, porque el fondo sale de ahí, o bien que van a tomar deuda externa para pagar esto, y es como empezar a vender la casa para pagar la comida, ¿no? Yo creo que el pronóstico, la gente, yo creo que la gente, el pueblo sabe que está en el buen camino, en el defensa del salario de los trabajadores, de la industria nacional, y mi pronóstico es que va a ser alguna persona de la cantidad de excelentes candidatos que de hoy tiene el Frente para la Victoria, para continuar con el, por lo menos con las líneas generales de un modelo que desde hace casi 12 años se viene viviendo en Argentina. Yo creo que claramente, y desde el RENATEA, los saltos cualitativos que se han hecho en la defensa de los trabajadores rurales con la nueva ley del Estatuto del Peón Rural, cómo se ha aumentado la registración, cómo se ha aumentado la formación profesional, la capacitación, la mejora de los servicios sociales, es notorio, y bueno, nosotros estamos absolutamente convencidos que solo un modelo de esta característica garantiza ese tipo de cosas, ¿no? Guillermo, bueno, te iba a preguntar una última, que implementó, qué resultados han visto desde la implementación del RENATEA, pero bueno, ahí justo estabas mencionando algunas conquistas laborales del sector. No sé si, Guillermo, te quedó algo en el tintero, algo que quieras mencionar, muy completo, todo muy sustancioso. No, básicamente, digamos, recalcar que este gobierno, este proyecto, nunca toma medidas en contra de los intereses de la mayoría, y en este caso nosotros celebramos una vuelta al diálogo, digamos, y una vuelta a la participación en conjunto con Federación Agraria. Yo mismo fui militante de Federación Agraria muchos años, hasta el conflicto, y conozco absolutamente cuáles son las propuestas vinculadas a la defensa de pequeños productores, y yo creo que este es un buen camino para consensuar con el sector medidas que tiendan a consolidar un modelo más democratizado, más cooperativizado, con más participación de la gente, de los interesados, de los productores, y bueno, anhelamos que sigamos en el mismo camino, porque creo que muy rápidamente se van a notar resultados concretos. Claro que sí. Guillermo, te agradecemos la comunicación, y bueno, seguramente esto después lo estaremos replicando a través de nuestros portales. Te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, y ahí pasaba Guillermo Martini, que es el director del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, el RENATEA, y también es partícipe de CAMPO, que es también una idea que se debate y organiza para profundizar el proyecto nacional del campo con trabajo y con muchos proyectos. Gracias.